A mí me parece realmente una decisión indignante que el gobierno haya decidido realizar los Juegos Centroamericanos acá, sobre todo porque el país está sumergido en una situación del alto costo de la vida, el desempleo, la migración, crisis política, régimen de excepción y nos da la impresión que es una parte de una estrategia de visibilizarse y hacer quedar como un gobierno que puede asumir una situación así. Panamá, que tiene mayor capacidad de ingresos para su gobierno, rechazó la oferta de que se realizaran los Juegos ahí y El Salvador, que tiene muchísimas más desventajas para un tema así, decide retomar este tema. ¿Cuánta deuda tiene que asumir el pueblo salvadoreño para poder soportar este tipo de eventos que no resuelve a la gente que está en la calle, a los miles de personas presas dentro de los centros penales y que tampoco resuelve el tema del empleo y del alto costo de la vida en nuestro país? Acerca de las mejoras que le hicieron a la Universidad Nacional, ¿qué opinas de esto? Ya que tú fuiste estudiante de la Universidad Nacional. Bueno, lo que podemos decir de eso es que, como en todos los otros casos, el gobierno se enfrasca en poder mostrar una fachada de todas las instituciones del Estado, las infraestructuras del Estado, sin resolver los problemas reales. ¿Por qué no hablamos de los 24 millones de dólares que el gobierno le adeuda a la Universidad de El Salvador? ¿Por qué no hablamos de las cuatro sedes que dijo el presidente que iba a construir y que no ha construido? ¿Por qué no hablamos de la cancelación de becas universitarias que el gobierno prometió ampliar y que lejos de eso o ha retrasado procesos o ha suspendido más becas? Entonces, hablar sobre el tema de la fachada, arreglar la fachada de la Universidad de El Salvador no resuelve el problema estructural de la Universidad de El Salvador y mucho menos de la educación. Tenemos en nuestro país una sola universidad pública, que es la Universidad de El Salvador, y en vez de invertir ese dinero que está enfocado para el desarrollo de los Juegos Centroamericanos, ¿por qué no resuelve todo el problema de construir una nueva universidad con especialidades que, por cierto, también lo prometió? Es decir, estamos bajo un gobierno fachada, mentiroso, corrupto, que se está robando el dinero de la gente. Si no, veamos también, y hay que esperar a ver si la infraestructura no se viene abajo como si se han venido abajo miles de construcciones que ha hecho el gobierno que la presenta como la maravilla del mundo y que al final tienen fallos de infraestructura tremendos. Sí, bueno, ese tipo de cosas son de las que hablamos, ¿verdad? Eso resulta ser de que han tenido cerrado todo el área del estadio por meses y ahora que arrancan los Juegos Centroamericanos, hubo una semana que provocó totalmente caos porque estaban a la carrera tratando de resolver ese problema de infraestructura. No me extraña que sea a raíz de eso que hayan fallos en el tema del montaje o el arreglo del estadio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que decimos. Al final, este gobierno se está enfocando en resolver estéticamente, pero no en resolver los problemas de fondo de nuestro país. Acerca de que hace algunos días se puso la primera piedra para la construcción del Hospital Rosales, ¿qué opinas de eso? Bueno, opino que el gobierno tenía aprobado el presupuesto desde el 2018, ¿verdad?, que fue dentro de los gobiernos anteriores del gobierno de la FMLN, sin embargo, no hubo desembolso. En cambio, con el gobierno de Nayib Bukele tenía los fondos y cuatro años después de iniciado su gobierno viene a poner la primera piedra. A nosotros nos parece totalmente indignante porque él prometió un sinfín de cosas que no ha cumplido y, además, hay que señalar también que no solo se trata de la construcción del Hospital Rosales, sino la precariedad en las condiciones de salud de la población. Las mismas estadísticas que el propio gobierno ha compartido nos dan indicios de que han aumentado los casos de enfermedades prevenibles, desmontó todo el sistema de atención primaria en salud y, además de eso, también tenemos conocimiento de que las condiciones reales dentro de los hospitales han empeorado. ¿A qué me refiero a eso? No hay medicinas, no están resueltos los temas. Hubo un problema también con el tema del escalafón para el sector médico. Es decir, no se ha atacado tampoco la raíz de los problemas, los conflictos dentro del sistema de salud. Ya para finalizar, ¿qué opinas acerca de que ayer se presentó a Hardy García como una candidata para la vicepresidencia? Bueno, nosotros como Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular hemos hecho un planteamiento claro. Llamamos a la conformación de un frente amplio, ¿verdad? Y, por lo tanto, estas noticias de presentación de candidaturas niegan totalmente la estrategia que nosotros y nosotras planteamos como una alternativa para, al final, combatir a este régimen dictatorial y corrupto que tenemos acá. Pueden seguir surgiendo miles de candidaturas, la oposición va a seguir dispersa y no vamos a lograr transformar realmente las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Nos parece que es un acto valiente de quienes, de manera muy... con mucha convicción, deciden participar en el proceso electoral en condiciones de desventaja, porque ahora lo que debería de denunciarse es las irregularidades y la total inconstitucionalidad de la celebración de estas elecciones. Por un lado, y por otro lado, muy valiente lanzarse como candidatos a presidencia o vicepresidencia en condiciones de dispersión.